Juan es un joven de 29 años, estudiante de Derecho, que acude a la consulta acompañado de su madre, que indica que siempre fue un chico solitario y retraído, pero nunca había sido un problema. Sus dificultades comenzaron hace ocho meses. Empezó a tener problemas de concentración, a aislarse completamente de los demás y a dejar de ir a la facultad. En los últimos dos meses la situación se ha vuelto insostenible, ya casi no habla con nadie, ni siquiera con la familia, y cuando lo hace no consiguen mantener una conversación más de cinco minutos. No tiene historia al médico que justifique estos síntomas ni antecedentes de salud mental. No cumple criterios de episodio depresivo mayor, manía o hipomanía, tampoco en el pasado, ni consume sustancias. Buenos días, Juan. Bueno, veo que estás estudiando Derecho y que has venido solicitando ayuda a nuestro servicio. Entonces, ¿en qué te podría ayudar? Hola. Bueno, es que necesito, porque tengo algunos problemas, y necesito a alguien que me pueda ayudar. Claro, claro, por supuesto. ¿Y qué tipo de problemas tienes? ¿En qué podemos ayudarte? Pues saber. Cuéntame un poco más. Mi problema más grande ahora es mi madre, porque está muy pesada, porque me he dejado de venir a la facultad y dice que no hago nada. ¿Y entiendo que no estás yendo a la facultad? ¿Hace cuánto tiempo que no vas a la facultad? Pues yo estudio Derecho y tengo un trecho hecho, pero ahora he hecho Pecho, y el techo del verberecho. Pero no voy a volver a ir, porque además es una orden, y hace ya ocho meses que no voy ya. Entiendo. O sea, ¿es una orden? ¿Quién te da esa orden? Yo es que me siento muy mal conmigo mismo, porque desde hace un tiempo ahora no tengo interés por nada y por nadie. Y antes veía series y leía libros, pero es que ahora ni eso. Vale, pero me decías que hace ocho meses que no vas a la facultad y que era una orden. ¿Quién te da esa orden? Las voces. Las voces me atormentan diciéndome lo que tengo que hacer. ¿Qué te dicen exactamente las voces? ¿Os ponme algún tipo de ejemplo? Pues me dicen muchas cosas. Me dicen que soy un monstruo y que tengo que hacer daño, y también me dicen que no me fíe de nadie porque me quieran hacer daño, y que haga lo que ellas dicen y que todo irá bien. Y a veces también me dicen cosas que no te puedo decir porque son secreto. Vale, de acuerdo. No te voy a pedir que me cuentes el secreto, pero ¿podrías contarme un poquito más de esas voces que estás escuchando? ¿Las oyes exactamente igual que a mí? Sí, bueno, a veces me gritan y otras veces me susurran al oído. ¿Y desde cuándo las oyes? ¿Las oyes desde siempre o las has empezado a ir hace poco? No, no, desde siempre no. Desde hace dos meses llegaron con el pitido de la nevera y son señales secretas. Y las escucho tan claramente como a ti. Y me dicen que soy malo y que hagan mal. Ese cuadro de ahí lo has pintado tú. Es que a mí me gusta mucho la pintura y mi hermano es pintor, es un artista y... A ver, no, 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 no lo he pintado yo, pero me alegra mucho que te guste. Pero me gustaría que volviéramos a lo que estábamos hablando. Me estabas diciendo que escuchas voces. Entonces, cuando las escuchas, ¿sientes que provienen de alguna persona o algún lugar particular? No, no. Vienen de todas partes. Y, además, sé que me controlan a veces y me roban las palabras y también los pensamientos, pero porque no quieren que cumpla la misión. Porque a mí me gustan mucho las películas de Tom Cruise, pero desde que entré en la Iglesia de la Cienciología ya no, porque las personas andan y los perros también andan. Las personas también son perros. Y poco se ha hablado de mis padres, que son unos católicos practicantes y me han inculcado toda la vida a hacer el bien. De acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que me hablaras de todo esto que hemos hablado un poquito más de la misión que me has dicho que tienes. ¿Me puedes hablar un poco más sobre ella? Sí, bueno, no lo controlo yo porque es que hay alguien o un algo que me influencia todo el tiempo para que yo cumpla esta misión, que es una misión muy especial porque no te lo puedo contar porque es secreto, pero salvará el mundo y solamente lo puedo hacer yo. Por eso ellos quieren impedírmelo y me están persiguiendo y me vigilan todo el tiempo. ¿Y puedes contarme un poquito más acerca de las voces o de esta sensación de que alguien te controla o te visila o te observa? Sí, es que es un complot contra mí. Porque hay un montón de personas que me quieren hacer daño y también hay personas que me están persiguiendo todo el tiempo. Y a veces noto como una energía alrededor mío que es como una energía mala que me quiere hacer daño. Y entonces... Y entonces... Me he olvidado de lo que tenía que decir. Pero es que me roban las palabras porque no quieren que yo te cuente, que los escucho y que sé que están ahí. ¿Y esto que te acaba de pasar, te pasa muy a menudo? Sí, me pasa muy a menudo porque me roban las palabras y me roban los pensamientos. De acuerdo. Me gustaría saber cómo te sientes cuando te pasa esto, cuando te quedas sin palabras. Pues me siento muy cansado porque por las noches vienen y me extrae la energía mientras duermo. Y por eso no puedo ir a clase, porque no me puedo concentrar y no puedo volver al grado porque es que no puedo estudiar. Entonces, ahora no estás estudiando, entiendo. Y entonces, ¿qué haces durante el día? ¿Qué es lo que sueles hacer? Pues antes hacía muchas cosas, pero ahora no hago nada. Me siento en el sofá porque no puedo ver ni series y estoy escuchando el pitido de la nevera para recibir la señal. O sea, que recibes una señal a través del pitido de la nevera. ¿Eso es? ¿Me podrías explicar un poquito más qué es lo que pasa con ese pitido que sucede con la nevera? Es que ellos no saben que he logrado descifrar el código para entenderlos y sé que mandan instrucciones para envenenarme. Por eso desconecté la nevera y la comida se pudrió y tuve que tirarla. O sea, has desconectado la nevera y ahora, ¿cómo guardas la comida? Pues ahora compro latas y botes porque las voces no pueden atravesar el cobre y entonces no me pueden envenenar y yo estoy sin peligro. O sea, que las latas son seguras, ¿no? ¿Y crees que alguien está intentando hacerte daño? Sí, claro. Es que yo lo noto porque me quieren hacer daño y seguro que es una entidad maligna o algo así. O sea, que hay una entidad maligna que está intentando hacerte daño. Me gustaría, ya has desenchufado la nevera, se ha pudrido la comida. Me gustaría saber cómo te afectan estos temas en la convivencia. Por ejemplo, cuando desenchufaste la nevera, ¿cómo reaccionaron en casa? Pues mis compañeros quieren que me vaya del piso, pero no me puedo ir porque si me voy no podré desconectar la nevera si vuelven las voces y yo no me quiero ir. O sea, que podríamos decir que sí que te está afectando en la convivencia, estás teniendo problemas a causa de esto, ¿no? Sí, sí. Vale, de acuerdo. Me gustaría preguntarte también otras cosas que son así más generales. Por ejemplo, cómo te encuentras en general, si tienes apetito o si no, o si te está afectando en el sueño. Sí, ya no sueño porque no duermo bien. Me despierto muchas veces por la noche y también del apetito pues tengo poca hambre y no como, pero los pantalones se me han hecho grandes porque me extrae la energía mientras duermo. Muy bien. Gracias.